Porque se preocupan demasiado de qué dirán, de qué pasará, de qué hacemos correcto. Porque tienen que buscar soluciones y buscarlas ya. Claro, claro. Y el problema es el señor Don Dinero, no hay más. Claro. ¿Don Dinero qué? ¿El ejército cuántos hospitales de campaña tiene? Todos los ejércitos del mundo. ¿Cuántos equipos para lucha? ¿Se ha montado un hospital de campaña en la marinera? ¿En nada de tiempo? Claro que en nada de tiempo. Y te montan un puente en un día. Pero en nada de tiempo, ¿eh? Claro. Para eso está el ejército. O sea, eso es lo que yo no entiendo, que ningún país lo está haciendo. O sea, yo alucino. Estados Unidos ha tardado casi un mes en sacar... Yo creo que es por la alarma social, ¿eh? ¿Qué conlleva eso? Joder, y no es más alarma social que se mueran mil personas al día. No hay palabras mientras lo puedan solucionar o paliar con lo que están haciendo, es meterlos en estadios y demás. Además, que piensa que en el momento que se meta el ejército por algún sitio, la alarma social que genera... ¿No ves que somos muy tontos? La gente somos muy tontos. Pero a eso me refiero, si lo explicas... Y la masa se asusta. No le estés a escapar. Pues yo no me asusto. Yo de verdad, mira, yo estoy saliendo una vez a la semana a la compra. Y tengo posibilidades de no encontrar nada. Si el ejército estuviera controlando el tema de las compras, nadie se llevaría... No, y de la delincuencia, porque están robando a tu ciprés. Exactamente. Yo me siento muy segura con las fuerzas de la policía a mi lado y con el ejército. Claro. Todo lo que se me pueda proteger, yo, en mi opinión personal, ¿eh? Es distinto saber que el ejército está ahí porque ha habido un golpe de Estado o por lo que sea. Ah, no, está ahí para proteger, está ahí para ayudarte a esto, ayudarte a lo otro. Exactamente. Coño, mira la UME. La UME está cada dos por tres en un desastre. No creo que haya alarma social porque se vean los coches de la UME ayudando, no sé. Es que vamos a ver, si tú no tienes nada que esconder ni nada que hacer, ¿qué problema vas a tener? Exactamente. Para defender y ayudar. La alarma social no es porque escondas nada, nadie. No, no, yo no lo digo por alarma social. Sí, ya lo sé, lo sé. Si no es por eso, yo sí. No, pero yo no hablo de cambiar. La gente ve que los militares están en la calle y se asustan porque son lerdos. Pero, cuidado, yo no hablo de acabar con la democracia, yo hablo de la gestión logística. No, no, no. La gestión logística, dejársela al ejército y a las fuerzas del orden porque tienen mucha más habilidad que un político. Yo eso se lo entiendo, eso es lo que quiere decir que la gente, como somos así, vemos a los militares en la calle y nos cagamos vivos. Y ya, fíjate, un desparrame. Fíjate el desparrame que ha habido cuando lo de la pandemia, que la gente se ha tirado en la calle a comprar comida como locos y ha sido horroroso el desborde que ha habido. Pero fue, vamos, por el amor de Dios. Aquí, no, no, aquí, mi mujer, aquí mi mujer me ha enseñado antes unas fotos de basuras, bolsas de basura llenas de comida pasada de fecha. Claro, porque se han comprado, han tenido que racionarlo, ¿me entiendes? Ahora te dejan comprar productos, una cantidad de cada producto. Tú te imaginas esa estupidez, gente que se ha gastado el dinero, que ha dejado a otros sin poder comprar. La gente mayor que ha pasado una guerra o que le han hablado de una guerra. No, no, no. Bueno, sí, pero vamos. Gente mayor y gente no mayor, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, que me refiero que un porcentaje elevado son la gente mayor, te lo digo por mi madre. Mi madre ha acaparado aquí, que se hace, que se patata, que se leche que me compró, no sé qué, no sé cuánto patata que tengo aquí. Y ha acaparado, sí, sí. No, pero yo te digo. Pero que es porque pensamos mal, porque yo te voy a repetir, yo veo a la policía, y yo estoy súper tranquila, ¿qué quieres que le diga? Cuando me da miedo cuando veo un borracho, no veo a la policía. O uno con unas malas pintas que digo, madre mía de mi vida. Yo siempre lo he dicho, si no tienes nada que ocultar, a mí aquí hay veces que me ha parado la policía aquí en Inglaterra. Mira, yo los sabados por la mañana, cuando voy a trabajar, que me levanto a las seis de la mañana, hay que estar toda la gente aquí, porque me ha dicho otra cosa, no, pero el vestido de juerga los viernes salen de todo, y los ves con los coches con unos pedos, o te hacen un calvo, cosas de estas. Yo cuando veo un coche de policía, estoy súper tranquila, digo, bueno, ojalá se venga detrás de mí y me acompañe hasta el trabajo, porque ya te da miedo, ¿me entiendes? Sí, 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 no, no. Pero una chica sola en el coche, que voy a currar, me cierra en el coche o lo que sea, y no sé, tienes miedo. Es igual, bueno, es que hay muchas cosas que estoy oyendo yo, y de allí, de lo que está, no sé si el Palacio de Cristal o el Palacio de Hielo, para usarlo de morgue. Sí, de morgue, está de morgue, y está abarrotado. Pero, ¿por qué? Si lo que tienen que hacer es quemarlos. Si los están quemando. Es que no dan abasto. No dan abasto. Los tienen ahí hasta que los van a quemarlos. Están ya, no hay ni entierro ni nada de nada. Los están quemando. O sea, los meten ahí porque no dan abasto a los crematorios. Exactamente, exactamente, sí. Sí, sí, lo oí, lo oí. Sí, en una urna, te lo devuelven en una urna quemados. Sí, sí, no, 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 no hay duelo, no hay nada. No, no, no. Y lo de la morgue que han montado en el Palacio de Cristales porque no dan abasto para quemarlos. Los tienen ahí esperando el turno para quemarlos. Ya está. Los queman a todos. No ven los familiares ni cómo agonizan ni cómo mueren ni nada. Se los dan en un tarrito y aquí está su padre. Es muy fuerte, es que es muy fuerte, por favor. Se te ponen los pelos como escarpias. Pero es la realidad. Vamos, por favor, a ver si con mi padre yo me muero. Encima, encima que lo pierdo. Encima no le puedo ni despedirme de él. Es que... Ayer murió un chiquito que era enfermero aquí. Y el día anterior hubiera tenido su primer hijo. Imagínate. Dios mío, es que... Y las cosas, cuando superemos esto, porque lo superaremos. Yo tengo esperanza que lo vamos a superar y sé que lo vamos a superar. Lo que pasa es que no es el tiempo que tardará. Empezarán a salir documentos y gente hablando que se nos va a poner los pelos para caernos de atrás, ¿eh? Y el otro día... Vamos a enterarnos de cada caso y de cada historia. Que vamos, vamos a decir, madre de mi vida... Exactamente. Cuando pase todo esto, empezarán a salir los informativos o programas de televisión. Y películas. Hay historias de gente que lo contará... Bueno, y películas, claro, pero vamos. Pero para mí me impacta más cuando lo cuenta esa persona que lo ha pasado, ¿me entiendes? Y le ves cómo está y dices, tu madre mía, por Dios. Pero... Eh, no me jodas. Pues mira, yo te digo una cosa. A mí me da tanta pena. Como uno joven, como uno mayor, ¿me entiendes? Ya no lo hacemos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Estamos 1,5 todavía. ¿Lo intentamos o no? Leidy, esto se llama triage. Eso se hace continuamente cuando eres médico. Hay un accidente, por ejemplo, hay cuatro heridos. Tienes que ir, no a lo más joven, sino a que tenga más posibilidades de sobrevivir. Es muy duro. Yo también eso lo entiendo, pero... Es muy duro, pero es así. Madre mía. Es así, porque... Yo, como estoy muy soñada con los abuelitos... Ya, ya. Porque he tenido una que era maravillosa y se me murió hace dos años. Pero en este caso, imagínate que le das prioridad al viejecito. Y una persona mayor merece un respeto terrible. Porque se lo ha ganado un... Es que eso es lo malo de la medicina. La medicina no es... No es cuestión de respeto, es cuestión de... Sí, sí, todo eso lo puedo entender. Pero a nivel de corazón y de emoción y de sentimientos, vamos... Nuestros mayores son dignos de admirar y de cuidar y de proteger. No lo discuto. Porque por esa puerta pasaremos todos. No, 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 no. No lo discuto, cariño. Y es la realidad. Y si no pasamos malamente. Eso es la realidad, pero imagínate... ¿Entiendes? Y tenemos que pensar que ellos han pasado por nosotros muchísimo. Pero mira, escúchame. Para cuidarnos y para todos. Déjame ponerte un ejemplo extremo. Claro. Vale. Pero imagínate... Imagínate que tienes un chaval de 16 años y un hombre de 93. ¿A quién le das prioridad? Lor, lo entiendo. Vas a por el 16 porque le queda toda una vida. El otro ya lo ha vivido. No por eso, no solo por eso, sino porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Tú eres la presa. Por ser más joven. Es muy duro. Claro, claro, claro que es duro. ¿Tú te imaginas lo duro que es para un médico? ¿Tú te imaginas lo que es para esos médicos tener esas decisiones todos los días ahora? ¿14, 15, 20 veces al día? Claro que será muy duro. Pero yo imagino el dolor de la familia. Porque como yo solo he vivido, es lo único que puedo entender. Está claro. El dolor de la familia. El dolor del médico me lo puedo imaginar. Pero el dolor de la familia, eso sí, me lo imagino. Porque cuando falleció mi abuela, aquí fue un dolor y lo pasamos todo. Para mí ha sido el mayor dolor de mi vida. Tú dices de salir de esto y toda la historia. Yo te digo que cuando salgamos va a haber muchos médicos con trastornos mentales. Muchos. Sí, bueno, mucha gente y muchas familias que van a necesitar muchos psicólogos. Que van a estar, que no van a poder ni ejercer. Bueno, de momento se están forrando los abogados online con los divorcios que está habiendo. No me jodas, ¿sí? Sí, la han hecho en televisión. No, porque... ¿De verdad? ¿Ah, ya que le llamo a este hombre? Sí, sí. ¿De...? ¿Por qué? Sí, sí, pero un huevo. Un huevo la demanda que ha sido divorcios. ¿En momentos como estos? ¿Tú me estás diciendo que hay más divorcios ahora que la leche? Sí, 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 sí. No, 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 no. Porque, vamos a ver. Entre los nervios que están... Madre de Dios bendito. Y entre que las parejas no conviven, porque están trabajando y no se ven nada más que un rato, a estar todos los días juntos en los primeros días de puta madre. ¿Y eso es motivo de divorcio? Pues, sí, sí. Madre de Dios. De hecho, miradlo en la... Preguntaron en internet que ha subido, salió un abogado hablando en televisión después de la reunión. ¿Cómo era lo que decía tu padre, Giselle? Que están subiendo los divorcios en España. A este tío le llamo yo, que se tiene pinta de saberlo. No, no, no. Es que... Un peso en el bolsillo. Espera, espera. No, lo que decía tu padre de que cada... Cada vez que... Mientras más conozco a la gente, más quiero al perro de mi casa. No les lo habéis oído. El padre de mi mujer decía que cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Eso es una gran verdad. Dios santo. Yo no había oído eso. Pero si era su momento justamente para que la gente se una... Pues no, pues no, pues no. Es que la gente somos egoístas, por naturaleza. Entre que convives lo que no convives. Entre que tienes el estrés de que estás con lo de la enfermedad. Y que tienes a tu marido, por ejemplo, en casa, dando por culo, tocando los cojones. Yo lo que escucho. Cuando las mujeres están acostumbradas a estar solas, pues... Mira. Pero si me quedaba nada. ¡Lo hemos hecho! ¡Que lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Dios mío! ¿Qué estabais haciendo? ¡En lo caso! ¡En lo caso! ¡Ah! ¡Lo hemos hecho por los pelos! Bueno. ¡Más de la mayoría! Esto es un casco. Pues sí, sí. Ha subido el índice de divorciarse online. Online. Madre mía. Sí, sí. Online, online. Llaman al abogado, indican los trámites. Esto es online. Tú fíjate. Y sí, sí. Le dijeron el otro día a una abogada que está subiendo lo que es el índice. Sí, pero no pueden firmar online. No pueden firmar online. O sea, que tendrán que esperar a que pase esto. Bueno, pues, tramitarán todo. Y esto lleva un tiempo. Y se irán tramitando toda la documentación. Lo presentarán y ya está. Pues... A ver. Es que tela. Toco Madrid que no le pase a nadie. Pero como alguna lista esté en trámites de divorcio, el marido se muera. Y tenga un seguro de vida. Vamos a ver si el seguro paga. Sí, también hay cosas de esas. Pero bueno, imagino que ya... Porque lo puede perder tranquilamente. No, no. Usted se estaba divorciando, señora. Pues lo puede perder. O sea, que no sé yo si le viene a cuento. Pero bueno. Pero vamos, que sí, sí. Que ha subido el índice de divorcio aquí en España. Qué fuerte. Lo dijeron y yo me estuve riendo. Y además me hizo gracia para decir a mi padre. Apunta al teléfono de este señor que tiene... Esta señora que tiene cara de defender a los tíos. Ahora me he separado de tu madre y la saco de los cuartos. En plan de coña, pero sí lo cascó. Madre mía. Sí, sí. Porque al principio es muy bonito. Estás con él, fíjate. Buah. Ancha Castilla. Pero luego ya después... Bueno, lo mío es distinto. Porque ahora aquí en Inglaterra sí que estamos separados trabajando y a trabajar en un sitio. Yo en otro, el crío está en el colegio. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba en España que teníamos la empresa. Nosotros trabajamos juntos doce horas al día. Y después nos íbamos juntos a casa. Chico, no sé, eso es precioso. O sea... No, no, no. Todas las parejas no funcionan igual. Hombre, lo bonito es eso. Espera un segundo que tenemos una crisis familiar aquí. Espera, espera, que tenemos una crisis. Tienen una crisis familiar. A ver qué pasa. Esa es mentira. Que discutíamos mucho. ¿Eh? Tornamento, eso tú no aprendes a hablar en español, ¿vale? Jajajaja. ¿Eh? Ya empezamos. Con eso, así se empieza y así se divorcia uno. Empezáis por ahí, que lo sepáis. Zona B capturada. Dos zonas son tuyas. Lo bonito que en estos momentos fue los matrimonios que estén juntos. Pero ya la gente, como lleva tantos años de casa, ya no se aguanta. ¿Sabes lo que pasa? Que ya está conmigo aquí. Yo estoy jugando a la Play. Ya está leyendo, pero quiere compartir un poquito con Alex. Y Alex está en la otra Play, en la Play 3 que tiene. Y ya quiere entrar a verle jugar. Y el otro le dice que no, que me pone nervioso, que no quiero que entre a jugar. Por eso, crisis familiar. Bueno, ¿qué te va a hacer así? Yo como tengo mi cuarto, tengo mi puerta cerrada, tengo mi espacio. Yo te digo, si después de 10 años, casi que tuvimos la empresa, trabajando juntos desde las... Bueno, es que nos levantábamos, desayunábamos, nos íbamos a trabajar, acabábamos de trabajar, nos íbamos a casa, cenábamos, a dormir, al día siguiente igual. Así. Si después de eso... ¿Te has casado, Lor? Pues casado llevamos ya 15... 15 años y medio. Un prototipo del hombre que no existe. Con tantos años. Y trabajando juntos teníamos que ir a discusión por un día. Ah, no. Perdón. Discutíamos y discutimos cada día. Zona B, capitana. Yo te digo que tenemos una discusión, una discusión. No, no hay reconciliación. Hemos discutido. Se acabó. Ya está. Pero es que es normal. Yo sí discuto alguna vez es por reconciliarme, ¿me entiendes? Porque la reconciliación es muy cariñosa. ¿Entiendes? Nada más que por eso, por eso. También. Pero... Pero discutir sin más y luego que no haya reconciliación, una pérdida de tiempo. Sin más, ¿no? Simplemente ya pienso una cosa, yo pienso otra, ya me manda la mierda, yo le mando la mierda. Y al cabo de un rato le digo, oye, ¿qué quieres para comer, cariño? No, pues no me apetece nada, pues quiero una sopita. Vale, pues está buena sopita, venga. Y ya está. Hombre, si vas a decir que quieres para comer, cariño, ya estás reconciliándote. Bueno, bueno, bueno. Más o menos. Más o menos. Que se le da tanta importancia a las palabras. Hombre, las palabras son muy importantes, por lo menos yo las entiendo así. Las palabras son muy importantes y las miradas y los gestos también. Sí, que lo son. Pero una palabra cariñosa, pues, mmm, todo. No, pero eso es eso. No, pero eso es eso. No, pero eso es eso, que la guita del medio, a ver ese plazo bandero no ve la tele. No lo voy a decir, cariño, aparta tu culito de ahí tan maravilloso y tan precioso que tienes, que no me dejas ver la tele. Es diferente, es diferente, hombre. No tiene nada que ver. Sí, sí, sí. O que te diga, hay cariño que no tienes en esta comisión de los labios que te lo comería. Y luego, ¿qué quita esa pedazo de ruga con pelo que te has ganado, te aguarda? Hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. No hemos ido igual. No hemos ido igual. No, pero yo siempre le he dicho que discutir es bueno, ¿eh? Sí, hombre, no. Yo he salido hasta que he impuesto en mi equipo de trabajo, porque aquí están todos muy educados. Sí, como en España, somos igual de educados. Aquí levantas un poquito el tono de voz y ya es que estás chillando, gritando y faltando respeto. Joder, porque yo un día me harté y le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es pasión, porque soy español. Qué profundidad. Y lo siento, si levanto la voz porque quiero poner mi punto de vista encima de la mesa, no estoy insultando a nadie. O me aceptáis o sí, o me despedís. Y bueno, pues me aceptaron. Estás en el paro, ¿no? No, me aceptaron, me aceptaron. Ah, vale. Dime que estás en el paro. Pero cada dos por tres siempre me dicen, Manuel, Manuel, please, please. Como que baje la vocecita. Digo, bueno, venga, vale. Al final ya has hecho una costumbre para mí. Mira que te sientas mal, que te manden bajar ahí la voz. No, es eso, que tú estás discutiendo un tema y sin querer subes el tono, pero no es por gritar, es porque te emocionas. No, porque los españoles somos muy pasionales cuando hablamos. Aquí eso no existe, jamía. Y aparte los tonos de voz también. Aquí da igual que se esté muriendo uno a que le estén dando la lotería, tiene el mismo tono de voz. Da pena. Pues sí, es una pena, porque no sabes por dónde salir ni qué decir. ¿Qué hago yo matando con el automático si tengo que matar con la super, coño? ¿Ves? A otro que le pasa lo mismo que a mí, que no puede hablar ni jugar a la vez. Porque se le va la pinza. ¿Y al saradino cuánto le van a cambiar los diálogos, coño? Cuando le toque el coronavirus. Qué jodienda, no me diga. Saco la... No me puedo creer. Saco la super y me pilla en un triángulo de tres. ¡Hala! ¡Hijos de madre! Pues voy a sacar... Voy a sacar el puño. Voy a sacar el puño. ¡Hala! A coger sprint. El primero que pille... Y ahora tenemos otra, la declaración de la renta. Que toca este mes que entra. Pues habrá que hacerlo por internet y estas cosas. No sé cómo la vamos a hacer. Porque un tío mío aceptó el borrador y le hicieron una paralela por una tontería que había conseguido del borrador que le mandaron ellos. ¡Guau! Entonces no sé yo qué decir con esto. Pues es una putada, ¿eh? Porque nosotros tendríamos que ir a un gestor, porque de hecho, como tenemos la audiencia de mi abuela, que se vendió otra y cual y tal, más que nada tendríamos que hacer que nos hiciera la declaración. Pero claro, como está todo cerrado y no puede salir, tendrías que hacerla por internet. Nosotros aquí no hacemos declaración. Nosotros aquí normalmente nos descuentan el tax de la nómina. Y al final de año lo que hacen ellos es una negativa. Es decir, si te sale a devolver, te lo ingresan en la cuenta directamente. O sea, tú no tienes que hacer nada. Lo hacen ellos directamente. ¿Y eso está mejor o no? Hombre, por lo pronto no tengo que estar perdiendo el tiempo. A ver si me equivoco o no me equivoco. Simplemente... Hay unas... Espérate que voy a matar a este. No, ha matado a mí. Aquí hay unos créditos que se llaman tax credits, que es cuando tú ganas... Hay un mínimo de salario anual, que si ganas menos de eso, ellos te pagan al mes una cantidad. Se llama tax credits, que es cuando estás trabajando. Imagínate que yo gano 15.000 al año. Mi mujer no está trabajando, tengo un nene. Pues yo más o menos estaría cobrando unas 600 libras más al mes de tax credits. Aprende de esto. Eso se llama tax credits. Entonces, cuando tienes tax credits, al final de año ellos te mandan una carta con un formulario y te preguntan si para el siguiente año crees que vas a ganar más o vas a ganar menos. Entonces, conforme a lo que tú les dices, ellos modelan el pago del siguiente año. Si vas a cobrar más o vas a cobrar menos. Sí. Si luego te hacen, a lo mejor en dos años, te hacen una negativa y dices, oye, que hemos visto que declaraste esto, pero al final ganaste un poquito más. Te hemos pagado, no sé, 500 libras más de más. Pues eso te lo... te llaman por teléfono y dices, ¿cómo lo quieres pagar? ¿Lo quieres pagar al contado? ¿Lo quieres pagar mensualmente en cuatro veces? Sí, sí. Y tú lo decides. Entonces, si todavía estás cobrando esos benefits, dices, pues lo quiero pagar mensual. Pues si tenías que cobrar 500, pues te pagan 450. Así funciona. Si no tienes benefits, yo ahora no tengo benefits aquí porque mi mujer trabaja y yo también trabajo, entonces lo que te van descontando los impuestos de la nómina. Bueno, pues aquí es un tiempo armado. No hemos tenido que pagar ni un duro más en casi, a ver, nosotros ya hemos tenido que pagar de más o de menos. Y como ya... O sea, es un robo. Y luego también aquí hay una cosa que se llama tener dos pagadores, ¿vale? Que es muy normal, y te lo digo porque yo lo he vivido con mi prima. Mi prima tiene una carrera pero está de operadora y está de seis meses, va al paro, ta, 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 ta. Sí. Cuando tiene que hacer, como vive con los padres y no tiene nada todavía, ¿vale? Pues cuando hace la aclaración de la renta, como tiene dos pagadores, tiene que pagar. Y ha llegado a pagar 1.500 euros. ¿Cómo te lo cuento? Entonces sí, te dan facilidades para que lo pagues todos los meses. ¿Pero por qué tiene que pagar 1.500 euros? Porque ha tenido dos pagadores. No, pero yo tengo dos. A ver, si yo tengo dos empleadores, como he tenido... Mi mujer tuvo hace dos años dos trabajos distintos. Aquí lo que hacen es que... Aquí, aquí no. Espera, en el primer trabajo... Aquí como tenga dos pagadores... Es porque ha tenido dos finiquitos. Exactamente. No es porque tenga dos pagadores. Bueno, pero da igual, da igual. Ha tenido dos trabajos, dos pagadores. No, pero perdona, da igual. Mi mujer tuvo dos trabajos en un momento dado. Del primer trabajo paga el tax normal y en el segundo trabajo paga un poquito más de tax. Cuando acaban los trabajos y tienen que darte un finiquito, te descuentan los tax del finiquito. Es la empresa la que está obligada a pagar los impuestos. Y tú te vas con tu dinero y se acabó. Aquí directamente pides el borrador o vas a un gestor o vas haciendo hacerlo. Y como has tenido dos pagadores... Dos pagadores. Aunque tú ganes 900 euros, que es lo que gana ella. Ha tenido que pagar, pero no una vez. Ya la ha pasado tres veces. Entonces es mejor quedarte en el puto paro. ¿Entiendes? Entonces, esto sí que es una cosa que yo no entiendo. Como tenga dos pagadores, no sé si este año lo habrán cambiado. Pero yo sé que mi primo la está pagando y más de una vez. Y hablamos de 1.200 a 1.500 euros. Sí, sí. Pero a ver. Una barbaridad. Yo cuando me fui, el impuesto de la renta estaba basado en lo que ganabas, ¿no? En cuántos te pagaban. Eso lo ha cambiado ya muchísimo. De año en año te puede cambiar. El tema es que no tendría que haber hecho la declaración y ya está. Y punto. Sí, porque si tienes dos pagadores, porque fue un gestor... Si tienes dos pagadores, aunque no llegues al mínimo, estás obligada a declarar. ¿Por qué? Porque sí, porque tienes dos pagadores. ¿Pero no llegas al mínimo? No, no llegas al mínimo, no hay igual. Que sí, que sí, que tienes que hacerlo, que tienes que hacerlo. Que sí, que sí, que sí, que te digo que sí, que te digo que sí. Y además, te voy a decir más. Lo hizo, la segunda vez que lo hizo, lo hizo con el gestor de Noelia, de mi prima Noelia, que es el que le lleva a la empresa a su marido. Al de ahí, le lleva todos los papeles y entonces el gestor. Se lo hizo y tuvo que hacerlo. No tiene más cojones. Porque digo, a ver si hay un truco o alguna puerta trasera por donde pueda salir yo para no tener que pagarlo. Y aunque no llegues, tienes que pagar. Pagar 1.500 euros es que hay... ¡Una barbaridad! 900 euros, gana. 900 euros limpios al mes y los fines de semana que ocurren se van a 50 euros por sábado o domingo. Pero a ver, 900 euros... Punto, no hay más. 900 euros por cada trabajo o en total. 900 euros con... Es que lo que está ganando una telepedadora... No, 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 pero me refiero, 900 euros entre los dos trabajos. No, 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 900 euros al mes, ganao. Me estás preguntando, Solstam, que se lo ganaría mucho. Y digo, no. 900 pagos al mes. 900 entre los dos trabajos... Vale, vale, mira, 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 qué fuerte, qué fuerte. 900 mesualmente y 900 para trabajo. Mira, mira, mira. Se iba a ver uno, se iba al paro y el paro te paga lo que pasa solo. A un tío le estamos pagando tres. Y no se muere ese desgraciado. A ver, trozo. 900 euros trabajando desde telepedadora. Y en el paro, prácticamente ganas eso. Porque te hacen una media con la paga. Entonces es un pagador solo, ¿no? No, es el paro. Un pagador y el tío que te ha dado el trabajo es otro. El paro cuenta como otro pagador. ¿Cómo? El paro cuenta. Que sí, trozo que sí. ¿Cómo va a contar si el paro no puede? ¿Cómo coño? Entonces tendríamos que pagar todo siempre. Pues es lo que están haciendo. Como no tengas nada para descontarte... Eso si en el mismo año has estado en dos empresas distintas, en dos trabajadores distintos... Bueno, sí, se dan dos... Es cuando te toca pagar. Porque en teoría... En teoría, a ti te han pagado finiquitos. ¿Vale? Pues se dan dos... Me estoy confundiendo. Sí, pero dependerá... Dependerá de cuántas de los finiquitos. Porque si a mí me han pagado 100 libras... 100 euros de finiquitos. Pues lo que ha dicho el Sorsa, que si le han hecho pagar 1.500 pavos es porque ha cobrado pasta. No, no, no ha cobrado pasta. No ha cobrado pasta. Pues entonces que lo proteste, ¿eh? Porque mi tía la tiene que dejar dinero. Que no, que no. Que sí, que puede ser, coño. Claro, que puede ser. Pero yo te digo una cosa. Esta desgraciada está charla. Yo llevo haciendo la declaración de renta... Toda la futabilidad desde los 20 años... Y a mí me pagan 100. Pero esto es porque tienes para desgrabarte. Ella no tiene nada. ¿Sabes qué? Voy a reportar a un hijo de madre. Ningún gasto tiene para desportarte. Hay un tío aquí que le estamos disparando los seis a la vez y no le baja la barra. Ni un milímetro, ¿eh? Eso nos pasa a nosotros el otro día. Ni un milímetro. Los seis está tan tranquilo ahí matándonos a nosotros ese desgraciado. Escucha, me escribe mi colega Quique, Javi, al respecto de la decisión que ha tomado el gobierno. ¿Te acuerdas que el otro día te comentaba que es su mujer que trabaja en una... La gestoría estaba de curros azul. Pues vale. Ahora coge y saca la bomba de que el anuncio de cierre de servicios no esenciales incluye que tienen que cerrar las gestorías. ¿Quién coño va a tramitar ahora todos los EDs? Sí, claro. Eso no es esencial. Claro, pues eso. Y ahora, después de esto, si no es esencial, el lunes, ¿quién va a tramitar los ERTE? ¿Quién va a hacer todo el patrón? O sea, este tío, esas decisiones son del mongolo, tío. El enemigo ha reclamado la zona como una...